Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Empecemos con la información del día de hoy. Luciana Fuster reveló que hay un sujeto que la acosa horriblemente y hasta le habla a sus seguidores. Luciana Fuster reveló que hay un sujeto en las redes sociales que está obsesionado con ella y la acosa horriblemente. La participante de Estos Guerra manifestó que se encuentra muy asustada por toda esta situación. Me han estado escribiendo bastante porque hay un hombre o un chico que se llama Antonio Urbano que está obsesionado conmigo. Me está acosando horriblemente, manifestó Luciana. Luciana Fuster agregó que esta persona incluso ha llegado a conversar con algunos de sus seguidores y hasta se atrevió a responder que está rastreando al artista. El otro día vi que me puso cosas muy feas en mis fotos, en el Facebook de la radio Onda Cero también. Yo lo bloqueé y se creó otra cuenta nueva. Me di cuenta porque escribe exactamente lo mismo, agregó. Por ello le pidió a todos sus seguidores que si este sujeto les escribe, lo ignoren o lo bloqueen. Realmente le tengo bastante miedo, manifestó. Pero no todas son malas noticias para Luciana Fuster porque hace unos días fue coronada como reina del TikTok de Estos Guerra por el conocido TikToker mexicano Kuno. Gracias por ver el video, no olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para más notificaciones. Nos vemos en un próximo video, bye bye.